Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Como lo vieron en el titulo del dia hoy venimos con un video bastante bueno Ya que vamos a estar hablando un poquito referente sobre la llegada de este emote Que se llama bandera de gobernante Que es parecido al emote que nosotros conocemos como bandera Obviamente ya tenemos lo que seria se puede estar diciendo que una fecha de llegada para este emote Y obviamente les voy a estar especificando como lo vamos a poder estar obteniendo Porque hay posibilidades de que pueda ser gratis Y junto con esto vamos a estar viendo algunas otras novedades que vamos a tener disponible para nuestro servidor Primero que todo antes de empezar con este video chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like Compartieran este video con todos sus amigos ya que eso seria de muchisima ayuda para mi Ahora chicos hablando con lo que seria la informacion como primera novedad Vamos a estar hablando un poquito referente sobre esta temática Y es que actualmente chicos para las personas que no sepan En muchos servidores nos estan trayendo una noticia de que el modo guerra de clanes Que para las personas que no lo conozcan Esto es un modo de juego donde nosotros podemos estar jugando hasta con 8 amigos Obviamente les voy a estar hablando también un poquito referente sobre esto Pero primero que todo vamos a estar viendo lo que seria la informacion En muchos servidores chicos nos estan informando de que esta copa o este modo de juego Lo vamos a tener disponible del 13 de enero hasta el 24 de enero chicos Con la posibilidad obviamente nosotros de estar jugando esto para poder estar obteniendo algunas recompensas Entre estas recompensas tenemos lo que seria el emote este Que mas o menos por aca lo pueden estar viendo que se llama bandera de gobernante El igual de esto vamos a tener lo que seria una mochila Primero que todo voy a estarles mostrando a ustedes como funciona este modo de juego O como funciona esta guerra de clanes Actualmente por aca les paso a mostrar lo que seria este video De esto que estuvo llegando creo que fue un tiempo atrás No se si fue para nuestro servidor o en otros servidores Igualmente por aca nos especifican alguna temática referente sobre esto Para que ustedes tomen en cuenta un poquito referente sobre esto Nos especifican guerra de clanes 8 participantes pueden estar participando obviamente en lo que seria esto Según la regla nos dicen las cajas de suministro aparecen constantemente en los puntos de inicio Transporta tantas cajas de suministro como puedas a los depósitos aliados para ganar puntos Ten cuidado con las intersecciones de enemigos en el camino Muy importante con esto chicos porque según la guerra de clanes obviamente vamos a tener 8 participantes Al igual de esto nosotros vamos a tener como un cierto lugar Para nosotros estar consiguiendo cajas de suministro Y estas cajas de suministro entre más nosotros llevemos Obviamente más nos van a estar dando a nosotros recompensas Según nos especifican por aca la segunda parte de la regla Donde se ataca y destruye los dispositivos de enemigo para asaltar las cajas de suministro Los depósitos de cada equipo solo pueden destruir una vez por partida Gana el equipo cuyo depósito almacena más cajas de suministro Según lo que nos especifican esto sería más o menos la guerra de clanes Chicos nosotros con otros 8 amigos o 7 amigos vamos a poder estar obteniendo estas cajas de suministro Y así poder estar pues ganando lo que seria esto Según en este tiempo cuando estuvo llegando las recompensas serían esas que ustedes van a estar viendo por ahí Obviamente las recompensas individuales Y al igual de esto nos especifican unas recompensas de clanes que eran cajitas de arma Según lo que está llegando a muchos servidores chicos Y de hecho quiero también pasarles a notificar esto Es que posiblemente vamos a tener disponible en esta guerra de clanes Lo que seria el emote este bandera de gobernante Que nuevamente se los paso a notificar por aca Que esta bastante facherito De hecho por aca también lo podemos estar viendo para que mas o menos ustedes lo tomen en cuenta Se llama bandera de gobernante Este es nuestro territorio Este seria una de las recompensas principales que puede estar llegando en lo que seria esta guerra de clanes Y al igual de esto vamos a tener disponible lo que seria esta mochila Que nos especifican guerra de clanes Que también puede ser una de las recompensas que podamos tener disponible Obviamente como se los dije Creo que esto no estuvo llegando para nuestro servidor De pronto me este equivocando chicos Si de pronto ya llego Comentenmelo en aca abajo para yo tenerlo en cuenta Pero por aca nos especifican pues lo que serian estas recompensas Una de las cosas que quiero decirles chicos Es que si esto llega a salir para nuestro servidor Posiblemente la recompensa para nosotros sea la mochila Y en los demas servidores este llegando lo que seria el emote De todas maneras estan bastante facherito ambas recompensas Creo que el emote es muy parecido a este emote que tenemos disponible A ver vamos a irnos por aca en emote rápidamente Y vamos a buscar lo que seria el emote de bandera Para que hagamos ambos emotes Tenemos por aca lo que seria el emote de bandera Que seria este emote de por aca Bueno vamos a hacerlo directamente desde el lobby Entonces chicos tenemos por aca lo que seria el emote normal Que esta bastante facherito Y en lo personal me gusta muchisimo Obviamente el emote de bandera que nosotros conocemos Y al igual de esto vamos a tener disponible muy proximamente Lo que seria la bandera gobernante chicos Para que mas o menos ustedes lo tomen en cuenta Dejenme sus opiniones aca abajo en los comentarios chicos Creo que todos los dias a algunas personas les llega Que ya tenemos guerra de clanes disponible Y esto y lo otro Pero actualmente esto no lo tenemos disponible Posiblemente como se los acabo de decir en los próximos dias Guarena Free Fire nos este notificando esto Lo que seria la llegada de esta guerra de clanes De todas maneras les paso a notificar esta informacion chicos Para que ustedes tomen en cuenta algunas de las recompensas Que podemos tener disponibles A la hora de estar llegando a este modo de juego O este apartado de guerra de clanes Para que mas o menos ustedes lo tomen en cuenta Junto con esto chicos vamos a estar hablando un poquito Referentes sobre las novedades que vamos a tener disponible Hoy en la noche para nuestro servidor De hecho por aca podemos estar viendo lo que seria El banner oficial del evento Donde nos especifican ruleta mágica Garras del anochecer Obviamente una temática bastante buena En lo personal me gusta muchisimo Lo que seria la ruleta mágica Nos dicen que va a estar disponible Del 10 al 16 de enero Con la posibilidad de nosotros de estar girando Para estar obteniendo diferentes recompensas De hecho chicos como recompensa principal Según en el banner nos especifican La llegada de una Charger on Booster Y al igual de esto creo que tenemos Una Car 98 Creo que es asi mas o menos la temática Igualmente por aca se las paso a especificar Directamente desde el juego Para que veamos obviamente lo que seria en el diseño Primero que todo tenemos lo que seria La Charger on Booster Garras del anochecer Una temática bastante facherita Me gusta el efecto que tiene este arma por aca Creo que estan en algunos servidores Estuvo llegando como arma royal Si no me estoy equivocando Igualmente por aca la podemos estar viendo Según los atributos para esta arma chicos Nos especifican que el rango le aumenta a 1 La precisión le aumenta a 1 Y la velocidad de movimiento le baja a 1 Para lo que seria la skin Creo que son los mismos atributos Que nos especificaban en el banner Déjenme sus opiniones acá en los comentarios Chicos que opinan ustedes Referentes sobre esta skin de arma Si les gusto obviamente Y si la van a estar obteniendo En esta ruleta magica Que creo que la pueden estar obteniendo Hasta con 9 diamantes Al igual de esto chicos Vamos a tener disponible Lo que seria una Car 98 Garras del anochecer Esta si es una skin mas sencillita Pero igualmente el diseño esta bastante bueno Por ahi lo podemos estar viendo equipar El personaje Creo que esta bastante facherito También lo que seria el diseño Según los atributos para esta skin de arma Que van a estar llegando a nuestro servidor Seria el daño le aumenta a 1 La velocidad de recarga le baja a 1 Y la velocidad de movimiento le aumenta a 1 Para lo que seria esta skin También esta bastante facherita Recordarles obviamente Que cualquiera de estas dos Si ustedes les giran en esta ruleta magica La pueden estar obteniendo Hasta con 9 diamantes O con un precio muy favorable Ya si ustedes tienen mucha mala suerte Si les puede estar tocando hasta el final Pero bueno Por aca se las paso a notificar Esto seria otra de las novedades Que vamos a tener disponible Hoy en la noche Para nuestro servidor Obviamente se viene bastante bueno Lo que seria esto Igualmente chicos Debenme sus opiniones Acá en los comentarios Que opinan referentes Sobre toda esta informacion Que les traje el dia de hoy El emote bandera de gobernante Creo que esta bastante facherito Y va a valer la pena Estarlo obteniendo Nuevamente se los hago por ahi De pronto para las personas Que les guste el emote Creo que se va a estar viniendo Bastante facherito Igualmente chicos Ya saben nuevamente Si el video a ustedes les gusto Apoyen el video Con su epico like Compartan este video Con todos sus amigos Suscribanse en este canal chicos Si ustedes son nuevos Activen la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire No se pierdan